Para todos los choferes que con mucha responsabilidad cumplen con su trabajo, les canta el grupo Elegancia. Me voy amor, hoy como siempre trabajaré, me voy amor, hoy como siempre trabajaré, voy a recorrer las calles, voy a recorrer caminos de edad, solo Dios sabe si volveré. Voy a recorrer las calles, voy a recorrer caminos de edad, solo Dios sabe si volveré. Es que yo soy un chofer bueno y profesional, es que yo soy un chofer bueno y profesional, pero existe Dios feliz, no se vale su destino final. Solo Dios sabe si volveré. Pero existen los peligros, no se vale su destino final, solo Dios sabe si volveré. Me voy amor, hoy como siempre trabajaré. Voy a recorrer las calles, voy a recorrer caminos de edad, solo Dios sabe si volveré. Voy a recorrer las calles, solo Dios sabe si volveré. Es que yo soy un chofer bueno y profesional, es que yo soy un chofer bueno y profesional, pero existe Dios feliz, no se vale su destino final. Solo Dios sabe si volveré. Solo Dios sabe si volveré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!